Cuando todo era perfecto, como todos los comienzos, uno esconde los defectos, al no poder conocerse un poco mejor. ¿Qué es lo que este amor viene tan diferente? ¿Qué es lo que este amor viene tan diferente? Está enchufada, está enchufada los 20. Hola, Antu. ¿Qué hace, Lu? Buenas. ¿Cómo estás? Hola, Ken, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Al fin nos conocemos, directamente. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Acá me estaba arreglando un poquito para el vivo. ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? No, no, no. No, cortame un clavo ya. ¿Ya cenaste? ¿Cómo? ¿Me escuchás bien? ¿Ya cenaste al vivo? No, 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 ahora después del vivo me voy a comer unas empanaditas, unas empanaditas árabes. ¿Hechas por vos? ¿Hechas por vos? ¿No? Delivery, delivery amigo. ¿Qué, cómo te llevas en la cocina? No, bien, bien. Sé de cocinar, viste, hago de todo. Hasta asado sé hacer. ¡Vamos! Sí. Para que vayan todos los chicos ahí. No, cocina de vez en cuando, viste, cuando los fines de semana, muy de vez en cuando. Bien, bien. ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo en este tiempazo libre? Uy, muy aburrida, como todos, pero bueno, tratando de llevarlo, haciendo gimnasia, practicando canto acá en casa, de todo un poco así como para leyendo, como para no aburrirse, viste. No queda otra. ¿Qué te gusta leer? ¿Alguna novela? ¿Alguna película? ¿Algún autor? ¿Algo? ¿O lo que venga? No, 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 lo que venga, sí, un librito que agarre, me gusta todo, de todo un poco. Como para pasar el tiempo, me gusta. Bien, 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 bien. Sí, te vemos, te traímos hace rato, digo, bueno, en algún momento íbamos a coordinar esta entrevista, este encuentro, ¿no? Sí. Desde que arrancaste, bueno, hasta ahora tu carrera solista, ¿cómo la llevas? ¿Cómo es el ambiente acá del cuarteto, del espectáculo? ¿Cómo te trata? Bien, bien, desde que me sumé a la música cuartetera, digamos, la verdad que la llevo muy bien, la gente me supo aceptar, viste, a pesar que las mujeres no nos aceptan en este ambiente, es muy difícil para la mujer, pero yo desde que me sumé, la verdad que el público, muy bien, muy bien, la verdad que muy agradecida con todos. Yo arranqué en caravana cuartetera, el productor agarró y me llamó, quiso asombrar a una mujer a esa banda, viste, así que ahí arranqué. ¿Qué edad tenés? 24. 24. ¿Y en caravana cuartetera cuánto estuviste, cuánto tiempo? Un año más o menos con caravana cuartetera. ¿Con Cristian, tu hermano? ¿Cómo? ¿Con Cristian, tu hermano, digo? Claro, sí, con él, con él arrancamos haciendo dúos, que la verdad que nos fue muy bien, con el fantasma, ni la hora, sonaba a full en la radio, viste, en la radio popular, su kia, así que estamos. Claro, no, al top ten, con ese tema. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios para mí es un sueño cumplido, la verdad que no puedo caer más nada, porque te juro que nunca me imaginé poder sonar en la radio, no sé, es muy loco para mí, todo esto. Todo muy rápido, ¿no? Sí, muy de golpe, me agarró todo muy de golpe, pero la verdad que muy agradecida. Bien, escúchame, ¿y ahí con quién estaba? ¿Quién estaba productor? ¿Allende, Marco Faría? ¿Con quién estabas en caravana? En caravana estábamos con Gustavo Faría y Maxi Allende. Bien, Maxi. ¿Y ahora esta etapa tuya? ¿Con quién estás? ¿Estás sola? ¿Tienes algún productor? Con Gustavo Faría también. Con Gustavo. Me propuse este proyecto de cumbia, así que arranqué con él, sí. Bien, bien. Como para Gustavo Faría, me gusta ir probando, ver qué pasa, así que me animé, me animé, me tiré. ¿Qué te dicen las colegas? ¿Has hablado con la gata Noelia, Magui Olave, con Lanto Salinas, con Vane Velázquez? ¿Has hablado con las chicas ahí? Sí, 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 sí. Yo tuve la oportunidad de hacer una nota con la gata Noelia para el diario La Voz. Así que con ellas, sí, muy piolas son las chicas. Con Vanessa hicimos un baile juntas y nos fue re bien. La verdad que son muy piolas todas, todas muy buena onda. Está bueno que seamos unidas. Eso está muy bueno. Está bueno, está bueno que se apoyen, que vayan para el mismo lado, ¿no? Y veíamos tu material ahí, audiovisual, muy bueno, de primera calidad, ¿no? ¿Quién lo hace a todo esto? ¿También Gustavo? Sí, estábamos con Mauri Hernández. Con el Mauri, sí, lo conozco. Sí, sí, con él. Toda una actriz. Toda una actriz, ahí te vemos. Sí, sí, sí. Así que arranqué con el Mauri grabando y la verdad que salieron los temas, gracias a Dios. A la gente les gustó. Así que feliz, feliz, muy feliz por todo. Por todo. A pesar de que nos agarró la cuarentena, pero bien, ya vamos a salir de todo esto. Sí, ya vamos a salir, pero tenés que seguir moviéndote, tenés que seguir produciendo, estudiando, vocalizando. Estar en contacto con los colegas y, me parece que es la forma. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Estamos largando con algo? Lu, tenés algo preparado, así la gente se va enganchando. Bueno, a ver, a ver qué dicen acá. Ah, te están saludando los chicos. Tú me obligaste. Tú me obligaste, ¿lo tenés? A ver, a ver. Fíjate ahí, buscamos. Ahí estamos. Sí, y ahora tengo que... Ahí va. Ahí está, dale. Entérate, no es ninguna amiga en la que noche y día manda mil mensajes. No me quedo sola, tengo compañía. Si te vas de viaje, haces mal si confías en mí. Entérate. Me aburrió tu boca, ya no me provocaste un pequeño incendio. Cuando te dije que pudiera ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras. A descansar, a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a tus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañes y disfruto tu dolor. Prepárate. Hazle a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. Tú me obligaste. A inventar un universo de mentiras. A descansar, a descansar, a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a otros brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañes y disfruto tu dolor. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a otros brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañes y disfruto tu dolor. ¡Eso! Ahí va queriéndote. Qué lindo, qué lindo. Más vale, más vale. Vamos entrando en calor, vamos entrando en calor. Vamos entrando en calor. Contame, ¿qué estabas haciendo antes de meterte a este mundo de la música? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando, trabajando? ¿Cómo era tu vida? No, yo trabajaba. Trabajaba en una heladería. En un heladería, en un heladería. ¿La heladería? Sí, sí, sí. Así que arranqué con la música y dejé todo y me dediqué a eso. Nada más. ¿Y quién fue el que te inició? Que te dijo, no, vos tenés que cantar. ¿Quién te acompaña en eso? ¿Tu hermano, tus viejos? ¿Quién fue el ideólogo? Sí, resulta que yo siempre subí, desde chiquita, digamos, videos a las redes. ¿Viste? Tipo, 12 años. Ahí arranqué subiendo videos. Y bueno, cuando arrancó Caravana en Cuartetera, resulta que Gustavo Farias vio mi Instagram y agarró y dice, esta es la hermana de Cristian Juárez, no, la vamos a poner en la banda, porque una mujer la verdad que marca la diferencia y está bueno, ¿viste? Está muy bueno. Y fue él el que me hizo ahí iniciar con la música de Cuarteta. Estoy muy agradecida con él y ahora con este proyecto de Cumbia que la verdad que está muy bueno. Fue como tu descubridor, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que estoy muy agradecida con él. Che, ¿y tu familia cómo se compone? Mi familia sí, siempre apoyándome. ¿Me escuchás? Se corta por ahí un poquito. Se corta un poquito. A ver, tu familia, digo, ¿cómo se compone? ¿Cuántos son en casa? ¿Me escuchás o no? Se cortó. Disculpa. Es que se corta, no sé qué pasa. Ahora, será la señal, el wifi. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí, ahora sí. No, digo, ¿cómo se compone tu familia? ¿Cuántos son en casa? ¿Tenés mamá, papá, hermanos? Sí, somos siete. Está mi hermano, el más grande. Después sigue mi hermana que tiene 28 años. Mi hermana más chica, digamos, la tiene 21. Y después el más pequeño tiene 12 años. ¿Vos harías como la del medio, ahí? Sí, sí. ¿Y en la música, Cristian y vos, o alguien más? Cristian y yo, sí, los que nos animamos. Pero mi hermana también canta muy lindo. Mi hermana y mi hermano más chico también toca el piano, así que la verdad que estamos todos ahí como en la música. Bien, bien. Próximamente, próximamente. Ahí lo vemos. ¿Vamos con otro, Luz? ¿Algo que tengas ahí? La gente que te quiere escuchar cantar. Está Francisco, está Franco Bustamante, está Raúl, la gente de Villa Los Llanos, Jesús María, ahí recién decían, el Nico de Matienzo, a ver, ¿ves los mensajes o no? Los chicos de la calera. Sí, sí, ahí estoy viendo, a ver. Estaban pidiendo entre cuatro paredes y la tenían. Un saludo para los chicos de Libertad. Estaba Jorge Pires de la mano de Villa Los Llanos. Para Joa, Joa Benja, un beso. Qué buena onda. Hay muchos conectados, a ver. A ver. Pablo González. López Camila, dice, te rompes, la admiro mucho. ¿Cómo? Está López Camila, dice, Lucía, la rompes mucho, gracias por cantar ese tema, me encanta, dice. López Camila. Saludos para los chicos de Libertad. Hay muchos, muchos, ahí estamos viendo. Ezequiel Llanos. Acá estamos escuchando entre cuatro paredes. Jorge Selman. Gracias por sumarse al vivo, a ver. López Camila, un beso para vos. Gracias. Barrio Renacimiento. Para Ezequiel de Renacimiento. ¿Ves? Para Cande, de las cosas. Un beso enorme. Cuando vos quieras, Lucen, es algo preparado ahí. ¿Me escuchas? Se corta un poquito. ¿Me escuchas bien o no? Como que se corta en las... Sí, se corta un poquito por ahí. A ver, a ver, ahí. Sí, se corta. No sé qué pasa. Debe... Sí, por ahí como que... ¿Ahí, Ger? Sí, ahí, ahí. Ahí te escucho bien. Está Nahuel. Ahí te veo bien. Te escucho bien ahí. ¿Vos me escuchas bien? Sí. Sí. Ahí está. Ahí quedó. ¿Cantamos algo? Un saludo para Erick. Un saludo para la biblioteca. El que me manda las pizzas. Paraleíto de los bulevares. Se corta, dicen. Sí. Sí, por ahí. Se corta un poquito. A ver, ahí. A todos. Ahí está, Ger. Ahí como que va. Santa Fe. Ahí va queriendo. Ahí estuve bien. Ahí va. Río Segundo. Sí, sí. Bien. ¿Querés cantar teáculo? Salud para la gente del Chanier, Santa Fe. Para Ariel Río. Ariel de Río Segundo. Para la gente de Juárez Selman. Para la gente de Belville. Tiziana. Un beso. Saludos para Omar de Río Tercero. Matías. Para Elvis, desde Chile. Qué lindo. Para la gente de Liceo Segunda. Un beso. Santa Fe. Montevideo, Uruguay. Morteros. La gente de Uruguay. La Rioja. De las Flores. Saludos para Carla. Para Carla de las Flores. Capilla del Monte. Capilla del Monte. ¿Te sabe la seña, Lu? La seña de los barrios, las provincias o no? ¿La seña te sabe? Algunas. ¿Algunas? Sí. Sí, sí, algunas. Comercial. Hay varias, hay. Sí, los chicos me están pidiendo ahí que cantes algo, dice. Sí, sí están pidiendo un temita. Sí, sí, para mantenerlos ahí, confíe. Vamos con otro temita. Dale, fíjate, fíjate, fíjate ahí que tenés. Bueno. Me dice que te haga las mismas preguntas que al queso. No sé si te la vamos a bancar. ¿Lo viste? No, no, no vi el video, el vivo del queso. ¿Qué pasó ahí? Hay preguntas, subidas de tono. ¿Puedo contestar o no? Después sí que... Sí, de una, de una. Vamos todavía. Vamos con otro temita. Sal. Dale. La que manda, se llama el temita. La que manda. ¿Cargando? Dame un segundo. Sí, sí. Un segundo. Son estas cosas, de que se tilda la computadora. Sí, sí, por más que haya todo ensayado, no. Son cositas que pueden pasar. Sí. Preguntas íntimas, dice, que te hagan. No. Ya vamos, ya vamos a esa parte. Lo que pasa, por ahí en el cuestionario, que podés, viste, derrapar o no, viste. Te la podés mandar o no, y después no hay vuelta atrás. ¿Y? Respondes algo, y después no hay vuelta atrás. ¿Vos sabés con quién me pasó eso? Con el Fede Herrera. Con el Fede Herrera. ¿Ah, sí? Entró a contestar, contestar, y después me dice, no. Saca, saca, lo dice. No. No. No, te juro que... No, si no una acapella ahí. Y si no una acapella, algo que tengas ahí, acapella. Acapella. Como vos quieras. Ahí está, ahí va. Cumbia. Cumbia. No puedo seguir haciéndote caso, porque las cosas van justo al fracaso. No soy la que tiene la luz, no soy la que tiene la fe, no soy la que tiene el sazón que a tus amigos les gusta, y si te disgusta. Cumbia. Se te están cayendo los pantalones, ahora los llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Ahí va. Cumbia. Dime qué cosa tú has hecho para salvar la situación, tú siempre le he hecho creer que eres el mejor, pero tu pata no aprieta, te aflojó hasta el pantalón, y cómo llevo tu talla, ahora me lo pongo yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora los llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora los llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ya tú no manda en la casa. Se te están cayendo los pantalones, para todos los que están del otro lado, ahí va. Ya tú no manda en la casa, ya tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bueno, muy bueno. Bueno, perdón, perdón por... ¿Qué vos? A veces se me atiende la compu... Ay, si estamos con la compu, con la señal, vamos, vamos, que no descaiga, que no descaiga esto. Sí, no sé qué pasa. Bien, vamos con un par de preguntitas así bien tranquis, después hacemos un tema, otro tema, después con más picante y cerramos otro tema, ¿querés? Bueno, dale. ¿Eh? Dale, dale. Antes que se corte, tengo miedo que se corte, ¿viste? Y los dejamos todos ahí enganchados, cobrados. Sí, la dejamos picando. Claro, la dejamos picando. Decime un referente que tengas, Luz, de la música. Perdón, ¿se cortó? Un referente, decime, un referente que tengas de la música. ¿Me escuchaste? No, Ger, porque se corta, no sé qué pasa con esto. Ah, un referente, digo, alguien que idolatres de la música. Un referente de la música. Sí. Me gusta mucho Ángela Leiva. ¿Ángela? Gilda. Sí. Bien. Gilda y Karina también. Sí. Bien. ¿Un tema musical? Me encanta. ¿Un tema? ¿Cómo que es? ¿Un tema que te guste? ¿Está pasando lo WhatsApp acá? ¿Qué es esto? ¿Ves ahí? ¡Hola, WhatsApp! ¡Turr! 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 Un tema que me guste! Sí, un tema que te guste. Bueno, de Ángela Leiva me gusta lo que me dice usted. Eh... ¿Quién más? Me gusta mucho. ¡Buelices bueno! ¡Buelices bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Bien! Bueno, voy a la pregunta que me están secando acá. ¿Tenés novio? Dicen. ¿Novio? Sí. Y vos viste que siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. ¿Alguien revoloteando? Sí, hay. ¡Ja, ja, ja! Siempre hay, siempre hay. ¡Ja, ja! Así es. ¿Otro género que no será cumbia el cuarteto? Me gustan mucho latinos, bachata. Bachata. Bailás. ¡Bien! ¿Un deporte? Sí, se tiran unos pasitos de bachata. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Bien! Y si hace falta, hace falta. ¿Un deporte que hagas? Fútbol. Sí. ¿Fútbol? Tomás. No hago siempre, viste, pero he jugado. Y... ¿Un postre? ¿Un postre, Lu? ¿Un postre? ¿Qué te gusta el postre? ¿Budit pan? ¿Una comida? ¿Una comida ñoquis? Ñoquis. Ñoquis con carne, salsa y mucho pan. Bien. ¿Hincha de qué sos? De talleres. De talleres. Vamos. Sí. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Eh... Ja, ja. Me dijiste un tema amada mía, ¿no? Sí. Así es. Bien. Decime una película que te guste. ¿Una película? Eh... Milagro en las celas 7. Esa la he visto muy buena. Está buena. Sí, me cansé. Es bien. ¿Un escenario? Que te haya tocado estar... Que te haya tocado estar... Es el súper deportivo. El deportivo. Ahí con Caravana. Sí, sí. Ahí fue mi debut. Y... tuve muchos nervios también con Damián Córdoba canté en Atenas en Atenas, sí sí, es muy difícil para mí fue porque me lanzaron así de una al muero no, me pusieron ahí bueno pero bueno, lo disfruté mucho es lo importante bien, bien, bien decime una virtud y un defecto que tenga algo que vos piensas que decís, bueno, yo soy muy buena en esto y lo malo que tengo es esto muy buena qué sé yo, soy muy ordenada y lo malo no sé, que soy un poco odiosa, medio bipolar son las peores no, pero soy buena bien, decime algo que no te guste de la profesión que elegiste de ser cantante algo que decís, no, por ser Lucía Juárez hay unas cosas que no me gustan o todo te gusta que te moleste que te disguste que pero lo puedas sobrellevar sí, no, la verdad que no, estoy muy conforme con con todo con todo la verdad que me encanta me encanta lo que hago bien bien, 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 bien signo de sí, sos de signo soy de Acuario Acuario sí, cumple el 19 de febrero ¿febrero? bien sí, el febrero del 19 el 19 de febrero Chelu, decime la putea que más digas el insulto que te calentaste mal te calentaste te calentaste y no se te va esa palabra no tanto estamos en hora de protección al menos ya pasaron los días con el insulto que más ¿qué se puede decir? el mundo cordobés el culiado el culiado sí, no, pero no soy de no fome mucho así, digamos soy muy tranqui bien, ¿a qué le tenés miedo, Lu? ¿a qué le tengo miedo? a las arañas a los sapos a los bichos fuera a los bichos que me caen algunos bien vamos dos más y vamos con un temita ¿qué querés? dale bien ¿una serie? ¿qué te gusta ver? ¿una serie? sí estuve viendo la casa de papel vikingos sí ¿cuál más vi? la casa de las flores sí esa me gustaron mucho bien bien bueno ahí está esa es la parte tranquila después la parte un poquito más subida bueno ¿vamos con un temita? bueno a ver ¿estamos con señal o no? algo, algo a ver y vos sabés que me queda poquita batería sí pero ¿cuánto tenés? ¿tenés cinco minutos más? 5% pero sí sí, sí llegamos creo bueno si no pones lo hay al costadito lo debas al costado ahí se cargan se cargan no a ver vamos con un mitad de Gilda dale una hermosa tía ahí va ok para el loco de Villa Los Llanos para Daniel para Nahuel ahí va bien no debemos de pensar que todo es diferente mil momentos como este quedan en mi mente no se piense en el verano cuando cae la nieve más que cualquier pase un momento y volveremos a querernos nada más la lógica del mundo nos ha dividido ni un futuro tan incierto nos ha preocupado una vez los dos dijimos hay que separarse más desistimos las maletas antes de emprender el viaje tú no podras faltarme cuando falte todo a mi alrededor tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar tú tú me das amor tú no podras faltarme cuando falte todo a mi alrededor tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar tú me das amor tú me das amor ahí va para todos los que están en el otro lado para elén para elén de Santa Rosa para Day Rojas para Joe ahí va No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das amor Tú me das amor Muy bueno Temazo de Gildad Temón, temón Están las caritas, los ojitos Están descontrolados, están descontrolados los comentarios Están la gente de Villa Adela Jesús María Los Sauce No sé si estás viendo ahí Euge Belotti Sí, acá viene A ver Dice, decirle que soy todo lo que busca Fabito dice Pero con panza ¿Claro? Sí La gente de Ecuador Mirá Villa Salay Jujuy Ángel Luis Pérez Nahuel Nahuel está full No se fue más Jofre Norte Hasta Córdoba Ah, Nahuel Sí Pregúntale qué pasó Bueno Eso ¿Qué dice? Mirá este, espera Pregúntale qué pasó con Que vivía Soy el vecino Queremos saber Fabián Bueno A ver ¿Dónde está? Hay de todo Alejandro López No encuentro Villa Adela ¿Qué pasó con el No sé Con el Con un novio que tenías Qué sé yo Dice Soy el vecino Ah, no sé No sé No sabe No contesta Bueno Che, vamos con Vamos con el cuestionario Un poquito más subido De tono Cortito Y cerramos con uno ¿Querés? Bueno, dale Bueno, va tranqui Bueno En la primera cita ¿No? Sí ¿Qué le mirás al chico? ¿Qué le mirás al chico Del otro lado? ¿Qué le miro? Sí ¿En qué te fijás? La cara Las manos Las zapatillas ¿Las manos? Sí 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 ¿Dice algo Las manos? Sí Como Como que A ver Uy Si tienen las manos Muy Ahí me ves Dime que Apoya esto acá Las manos Si las tiene muy Sí Muy delicadas ¿No? Y si las tiene trabajadas ¿Sí? No sé Claro, claro Algo así es Bueno ¿Hay besos en la primera cita O no? Sí ¿Por qué no? Bien ¿Hay sexo? Sí ¿Por qué no? Vamos bien Vamos 10 puntos Si tuvieras que elegir Entre Gonzalo Heredia Y Luciano Castro ¿Con cuál te quedás? Eso no se pregunta Paso Bueno Aunque Gonzalo También es lindo Pero Pero no Bien ¿Depilación definitiva? Sí Bien ¿Tenés ¿Tenés algún Así Fetiche A la hora De la intimidad ¿O no? Algo que No sé Me gusta Que se puede O quiere No ¿No? Tranqui Bueno No, no, no No Bueno Todo esto son Son suposiciones No, no No quiere decir Que es como Que seas vos ¿No? Bueno Claro Estás con el chico Que te gusta Con el novio Con quien sea Y bueno Y no hay Mira No hay plata Para Para ir a un hotel Te doy tres opciones En el río En el campito O en el auto ¿Dónde Preferís De decir una En el auto En el auto Bien Bien Tranqui Bueno ¿Eh? Más cómodo Más cómodo Más Va otra ¿Te ofrecieron Dinero por Por sexo? Sí 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 Bien Pero nunca Cedí, obvio Muy bien Bien Y Y listo No, nada más Lo dejamos ahí Lo dejamos que se queden Que se queden ahí Porque si no Se van las manos Ay, no Te juro que Estás haciendo Poner colorada No, ya está Ya se fue Eso era lo máximo Sí, sí Tranqui, tranqui Che, Lu Está bien, está bien Pero más de la cuarentena Está bien Más vale ¿Estás transpirando un poquito? Mirá, yo sí Nada Nada, todo bien, todo bien Yo siempre digo a los chicos Si quieren contactar bien Y si no No, no, paso No contesta No vale Tranqui, tranqui No ¿Querés que vamos con el último? Hacemos el último Así lo despedimos A toda la gente Que se conectó Hay mucha gente De diferentes partes del país Sí, la verdad que Hay muchos Muchos comentarios De amigos También A ver Escuchar a la gente Que tienen un temita Y se los canta Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a esperar Siguen diciendo Entre cuatro paredes A ver Esperamos Algún otro Con la misma moneda Entre cuatro Entre cuatro paredes Me piden A un pedacito Porque La pista No la conseguí Ah, bueno Si nos sentimos También Entre cuatro paredes Que poco importa Que digan afuera Solo dos Voz y yo Sin ropa Ni reglas Eso A ver Un temito más El fantasma Piden Ah, el fantasma A ver Bueno Ahí vamos viendo Insensible a ti Que está en el CD De Caravana Cuartetera Para mi amiga Joa Ahí va Vamos Ya no voy A esconderme De ti Para ocultar Mis sentimientos Ya no quiero Llorar Escondidas Callando el amor Que por él Yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte El amor Que en verdad Ya no siento Tantas veces llores De sentirme Tan débil Y tan sola Vi un tormento Ya no pusiste Un fuego a la hoguera Ahora soy fría Tus caricias Soy insensible Te he engañado Te he engañado Muchas veces He buscado Sus besos ardientes En la intimidad Te he mentido Tantas veces Que ya no puedo Seguir ocultando La verdad Vivo un amor Prohibido Que roba Mis latidos Pero callando Pero callando Ya no puedo Porque contigo Estoy en serio Y él me pone Y él me pone a mil Soy insensible A ti Ahí va Esa Bravo Lu Muchas gracias Che Lu Estudiaste canto ¿Cómo arrancó Todo esto? Vocalizaste Pones ver Y esto arrancó Digamos Yo cantaba De chiquita Y Arranqué cantando En el secundario Ah En el cole En los actos En todo eso Te prendías Sí En los actos Me hacían cantar Y Y bueno Me largué Me solté Me di cuenta Que Que me gustaba mucho Que es como una pasión Así que Siempre tuve Siempre tuve Ese sueño De cantar De poder subir A un escenario Hice muchos Castings En los cuales No quedé En otros Sí Pero como que Como que siempre Había algo Hasta que Se me dio Los sueños Se cumplen Más vale que se cumplen ¿Con quién te gustaría cantar? Hacer un tema Así a dueto Con Ulises Bueno Me gustaría ¿No lo dices? Sí Dale bueno Dale bueno Sí, sí ¿Hay que proponer Celo? ¿Cómo? ¿Hay que ir a proponer Celo? Sí, sí, sí Es algo que Siempre me Es un sueño Así que Todo se logra Todo se Todo se Comuna Con Más vale Con el 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 Proponiendo Celo Y vas a llegar Vas a llegar Acuérdate que vas a llegar Decime ¿Cómo Cómo 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 es el Es Es Los seguidores ¿Cuántos ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Ciento un mil? Ciento un mil Sí Sí, sí ¿Por qué tanta dimensión? ¿Por qué tantos Tantos ¿A qué se debe tanto? Más allá del talento La voz Que ya sos una figura Conocida Pero tenés Muchos más seguidores Que artistas Que tienen hace Veinte años ¿Tarres? Sí, yo arranqué Hace Hace un año Arranqué Con mil seguidores Y Y bueno Ahora ya Llegué a los Ciento un mil Y pico Y La verdad es que No lo puedo creer Una banda Pero una banda Muchísimo Sí, también Se van sumando También por la radio Digamos por Estuve en la En la tele En el programa de Gallos y Media Tarde También Todo eso suma ¿Viste? Con Juliani Con Sergio Juliani Sí Así que Bueno Les agradezco mucho A todos Ellos Por sumarse Sí, sí La verdad es que Es muy lindo Tú tienes que entrenar Mucho Bás al gym ¿Cierto? Sí Sí Iba al gimnasio Casi Hace cuatro meses Y bueno Cuando me anoté Por última vez Para arrancar Me agarré la cuarentena Y acá estamos Comiendo nomás Ahí estamos Bueno Pero sos joven Sos joven Come medianamente bien Pero estás entrenando Ahí en tu casa Tenés algunas cositas Algo Estás sentadillas Tocadas ¿Qué estás haciendo? Sí Entreno acá en casa Obvio Todos los días Hago una hora Más o menos De sentadillas Abdominales Tengo unas pesitas Hago brazos Así que Tombo Bien Vamos bien Vamos bien La vas llevando Bien entonces Vamos No hay que desesperar Sí Sí Decime ¿Cuál es tu proyecto Más a corto plazo? Después que pase todo esto ¿Qué te ves haciendo? Y hay que ver Cuando pase todo esto Cuando pase todo Hay que Como arrancar de nuevo Digamos Lamentablemente Hay que Buscar Fechas Y todo eso Pero seguramente Va a salir Va a salir No Va a salir Va a salir Vamos con un temita Así nos despedimos A la gente ahí Que están todos Quieren escucharte Y Y nos despedimos Ahí con toda la gente Que pidan algún temita Que les guste Sí A ver Vayan pidiendo A ver Estamos viendo Por lo que yo te amo O lo que tengas Ahí Sí Ahí me dice yo Que Me recordaba Con el loco Amato también Tuve la oportunidad De cantar Ah, eso no lo sabía Sí Uno Bueno, acá pela Acá pela Bueno, dale Vamos a cantar El fantasma ¿Ten la pista ahí O acá pela? No, no, acá pela No, no Cuando quieras Cuando Ahí va Cuando me ceda la noche Yo te busco En mis sueños Viajo Volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza Despierto Me quedo loca De deseo Te pone loca Tu cuerpo Y quiero Tenerte aquí Y que estés Junto a mí Sos todo Lo que espero Quiero tu amor Y no hay nada Acepto El dolor Y la soledad No quiero más Nada Sin vos Me siento mal Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Eso Bien Lucía Juárez En este Instagram Un placer Un placer tenerte acá Un placer que Que la gente Pueda verte Componer Hacer tus temas Hacer tus éxitos Que te pida Y que bueno Que nos alimentemos Mutuamente En esto ¿No? Así es El placer Es todo mío Muchas gracias Ger Son un genio Y te agradezco La oportunidad Un besito Bueno Nos vemos pronto Un abrazo de distancia Ya nos veremos Cuando pase todo esto Ya Así es Tal cual Un beso para todos Gracias por unirse Adiós Chau chau